Aquí Nadal ya tiene que afinar bien su raqueta porque David Nalbandian con 30-40. Aquí sí que tiene ese matchball a la vista. El número uno contra las cuerdas. ¡Qué buen saque! ¡Ahora sí! Nadal no falló en la red. En cuenta gotas ha aparecido en la media pista. Ahora últimamente se ve obligado a ir a por todas a pelear cada punto para mantenerse vivo en este torneo de Indian Wells que ganó en el año 2007. ¡Vaya restito ha soltado ahí el argentino! ¡El gol es Nalbandian! Bueno, bueno. Segundo matchball para el cordobés. Ese resto no entra. ¡Vaya tensión! Tiene que afrontar durante todo el partido. Desde prácticamente el primer punto Rafa Nadal. Ha neutralizado ya dos matchball en contra. Pero bueno, hoy Ljubicic salvó cinco y acabó ganando ante Igor Andreev. Bueno, pues aquí regala el tercer matchball. Como si no pudiera dominar. Algo extrañísimo en él. Nalbandian puede conseguir su tercera victoria en tres partidos ante Nadal. Esperemos que también pueda neutralizar este tercer matchball. Vamos a ver si por fin aparece un buen primer saque. ¡Qué buena, qué buena! ¡En la línea, Rafa! Sigue jugando al límite. Pero este es nuestro número uno. ¿De qué no es capaz Rafael Nadal? ¡Vamos, Rafa! Tercer dios después de salvar la tercera pelota de partido en contra. Estamos a punto de llegar aquí a la una de la madrugada en California. ¡Vamos! Bueno, pues otra vez a sufrir con Rafa. En un partido de gran, gran tensión desde el inicio. A ver cómo puede salvar este cuarto matchball. ¡Vamos! Tremendo partidazo de Nalbandian. Bueno, pues no consigue tampoco el argentino acabar aquí el encuentro. Cuarto dios. El manacorí se merece cuando menos un juego más. Ahora tenemos hablando a su recuperador. Omar López. Bueno, ahora sí, por fin tiene ventaja Nadal para conseguir el 4 a 5. Aquí Nalbandean envió ese golpe de revés fuera de pista y el público que quiere ver más partido, quiere que haya un tercer set animando al número uno del mundo. Segundo saque. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Rafa al final es tuyo este juego. Sigues adelante en Indian Wells y todavía puedes hacer más daño. 5 juegos a 4. Otro aviso serio. Ahora es que el quinto matchball del partido, pero Nalbandean ahora tiene el saque. Uf, qué lejos se le va el resto a Rafa. Bueno, pues ahora sí que parece que esto va a ser mucho más difícil. De evitar. Quinta pelota de partido. Nalbandean. Tiene además ahora en esta ocasión el saque a favor. No como en las cuatro anteriores que iba el resto. Línea. Bueno, bueno, pues Nadal no está muerto, ni mucho menos. Ha salvado el quinto matchball. Habían espectadores en la grada que estaban cantando ya el out. En esa pelota anterior que envió Rafa a la línea. Partido apasionante. Nadal sufriendo, pero no se puede negar la emoción de este duelo. A punto de cumplir las dos horas de partido. Segundo saque. Muy bien, muy bien, Rafa. Con su característico drive. Liftado. Aquí busca el break definitivo para mantenerse en el partido. Vamos, Rafa. ¡Vamos, Rafa! Bueno, pues ahí está. El número uno aguanta el tirón. Lo decíamos antes. Siliubic y Choy salvó cinco pelotas de partido. ¿Por qué Rafa no lo puede hacer? Pues sí lo ha hecho. Ha igualado esa marca. ¡Josa y y ¡A aquí ¡A